Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente En el cielo Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente En el cielo Se pasea por allá Y aquí se siente En el cielo Aquí se siente En el cielo Y aquí se siente En el cielo Aquí se siente En el cielo Se pasea por aquí Se pasea por allá Se pasea por allá Aquí se siente En el cielo En el cielo Aquí se siente En el cielo Aquí se siente En el cielo Aquí se siente En el cielo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!